Ahora tiene mucha fibra Pues ahí el stand Terminando ya de poner Para la vía, por si hubiera cualquier complicación Pero ha ido todo fenomenal Ha ido todo súper bien Y se ha levantado No está un poco, se acaba de levantar, hace nada Está un poco ahí... Tiripi Y ahí no pasas Hola, sí Que no son zanahorias, Reggie Vale, voy, voy, voy Me da zanahorias de muerte Te muerto hoy a ti